Gracias Rodolfo, fue descubierta por Bárbara, nuestra compañera, es una figura mundialmente conocida. Doña Paula ha venido a votar, estamos en la escuela Yachino y tenemos el gusto de poder conversar con ella. Doña Paula, buen día, ¿cómo está usted? Como bien usted, querida, como las flores, marcheta pero con tinta. Doña Paula, ¿usted viene a votar más allá de su edad? Y bueno, que va a ser mientras pueda, le voy a votar. ¿Le puedo preguntar cuántos años viene? 98 años, voy para 99. ¿Y por qué viene a votar igual, a cumplir con esto? Porque soy un ser humano como cualquiera. ¿Qué significa este día para usted? Algo extraordinario. ¿Y con quién vino? Sola. Acá tiene un montón de voluntarios para ayudarla a subir la escalera, pero antes, antes le voy a preguntar. Soy más conocida que la ruda. ¿En el barrio? En el barrio, en todos lados. Tengo un montón de preguntas para hacerle, le hago dos o tres y después la acompañamos a subir para que no espere tanto. La primera de las preguntas es, ¿la conocen en todo el mundo? ¿Les llegaron repercusiones? Yo sabía, no sabía yo. ¿Y por qué la conocen tanto? Por internet. ¿Por internet? Claro, porque ahora todo eso, te vigilan con eso, sabe todo el mundo con eso. Yo no lo entiendo en internet. Me dijeron que era eso. Y viene mi hijo, yo tengo un solo hijo, y me dice, mamá, vieja, vos sos famosa. ¿Y su sobrina de México, qué le dijo? ¿Eh? La sobrina suya de México. En México, me dice, tía, vos curás todavía, hasta ahora no maté a nadie, le dije. ¿Y le dijo que la vio por internet? Sí, me dijo. Sí, tía, está en todo el mundo, me dijo, no sabía, le digo yo. No sabía. Doña Pabla, ¿y usted sigue curando? Sí, pero ahora con este bicho que anda, no curo. No puede. No. ¿Y de qué cura? Y de todo un poco. Yo curo la culebrilla, las quemaduras, la recalcadura, todo, todo. Yo he curado hasta los médicos, curo. ¿Ah, sí? Sí, hasta ahora no. Ahí cuando yo voy, ahí va la abuelita que cura. Ahí va la abuelita que cura. Doña Pabla, ¿el humor es parte de esta receta para vivir tan bien y tanto tiempo? Y nada, nunca fumé. Ahora que soy vieja, por ahí tomo un poquito de vino. Yo me crié en el campo. Yo quería cantar lírico. ¿Cantar lírico? Quería cantar lírico. Me voy a cantar, porque me iba a enseñar a una directora y viene y se enfermó. Y vino este bicho, esto, no pude dar el aire. Volviera la voz que tengo todavía. Ahora te vamos a hacer cantar, si te animás. Pero antes tengo otra pregunta. ¿Qué hacemos con patronato? El patronato tiene que traer dos delanteros, dos defensores buenos y un buen arquero, nada más. ¿Y no hay que curar el arco, la cancha? No voy a curarlo, pero no me hacen caso a mí. ¿No te hacen caso? No. La cuestión es técnica nomás. Sí, yo lloro cuando pierdo el patronato, ni duermo. Doña Paula, ¿hoy cómo se sigue el día? ¿Hay vinito o no? No, no voy a tomar hoy porque ando con presión. ¿Y qué tomamos entonces? Y tomo el jugo nomás. ¿El juguito? No, no voy a dar el lugar. Te salamps. ¿ Kubernetes? Yo, no voy a ir. No, no voy a ir. No, no voy a ir.